Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Ligenciado Campos, ¿Cómo estamos? Estamos ya, con ganas de recibir un poco de conocimiento. Excelente, muy bien, qué bueno, me llega eso, me agrada. Muy bien, este, vamos a vamos a comenzar, ¿Verdad? Voy a presentarles en pantalla, por favor, me confirman de, si se ve en la pantalla, en la presentación. Sí, se ve. Ok, gracias, muy amable. Muy bien, vamos a ir comenzando, ¿Verdad? Con el tema que corresponde al día de hoy. eh, primeramente, eh, saludarles, ¿Verdad? Y esperando que todas sus actividades hayan finalizado de la mejor manera, ¿Verdad? eh, y vamos a comenzar, ¿Verdad? Ya solamente hoy y mañana vamos a estar hablando sobre lo que es administración y seguridad de datos, ¿Verdad? Estamos en la semana número tres y esto es lo que corresponde. y el tema que corresponde es el siguiente. Vamos a trabajar ahora con un tema bastante eh sencillo, ¿Verdad? El tema es protección y seguridad en Excel. El objetivo de la clase es que los participantes sean capaces de conocer las diferentes formas de protección o de proteger, mejor dicho, la información de las hojas de cálculo y los libros de trabajo en Excel, ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿Sí? Es un tema bastante sencillo, un tema ¿Verdad? Bastante ¿Cómo lo podríamos decir? Importante, ¿Verdad? Lo que se tiene que ver en este tema, ya que parte de la de la información que a veces nosotros contamos y con lo cuales nosotros podemos manejar en un en uno u otro sentido, a veces se nos puede a nosotros dar, digámoslo así, un archivo con una una confidencialidad bastante alta. Esto lo esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿Verdad? Porque dicho sea de paso, es información que maneja la empresa. Permítanme un momento, por favor. Un momento, por favor. Permítanme un momento. Gracias. 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 cuando compartimos algún tipo de archivo entre entre nuestro en nuestro lugar de trabajo entonces el objetivo está dado el objetivo es muy sencillo verdad vamos a ver si nos queda un tiempito pues vamos a ver algo fuera de lo del tema que espero que les que les sirva que fue que es lo que el día de ayer les estaba mencionando que era el tema de del formulario que no lo ven ustedes en este curso sino que se ve en excel base vamos a continuar entonces como les decía el tema es protección y seguridad en excel muy bien fíjense que excel verdad excel le permite proteger su trabajo ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin su consentimiento o sea teniendo el archivo verdad usted le puede haber puesto un una contraseña así así hablándolo en términos del buen salvadoreño verdad entonces podemos permitir que las personas vean el documento con un acceso de solo lectura sí y eso lo que va a permitir es proteger la hoja para que no se eliminen ya sea accidentalmente vamos a decirlo así las fórmulas o la información que este cuenta en este tema pues vamos a tratar de explicar las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de excel la información que guardemos en nuestros archivos como lo dice la presentación para nosotros es de mucha pero mucha importancia sin recuérdense que son nuestros datos los que nosotros estamos manipulando entonces esta herramienta que vamos a ver a continuación excel nos permite verdad proteger un libro protegerlo y tenemos varios modos ya vi ya en la introducción hablaba sobre uno sobre una forma y es la de el modo de solo lectura donde una persona puede abrir el archivo puede observar la información más no la va a poder modificar si también puede tener un archivo donde no puede acceder a él al menos que tenga una contraseña si esas son las formas en las que nosotros podemos acceder a un archivo existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestras a nuestros libros de excel el primero y el más básico de todos es la protección de una hoja si esto lo hacemos para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja y obviamente poderla proteger con una contraseña algo que quiero tocar con el tema de las contraseñas contraseñas es algo muy importante tengo por acá las advertencias que da microsoft sí y usted dirá y por qué y por qué las tiene el profe ahí a la vista bueno es por lo siguiente el manejo de contraseñas en excel es un tanto complicado a qué me refiero fíjese bien lo que le voy a decir usted a lo largo de del trabajo en computación o en computadoras en algunos casos usted se podrá haber dado cuenta que existen formas de recuperación de contraseñas sí o no a ver a ver quién de ustedes no ha perdido la contraseña del facebook levántame la mano quien no lo ha a quien no le ha pasado a quien no le ha pasado o a quien le ha pasado que por olvidarse la contraseña le toca volver a hacer otro facebook sí pues bien la del correo verdad no sé cómo se nos olvida verdad no sé cómo pues el celular lo eh no no se nos olvida llevarlo pero la contraseña del correo se nos olvida el punto es el siguiente acá en excel fíjense bien lo que les voy a decir tres cosas muy importantes si olvida aquí lo dice se lo voy a mandar textualmente en una captura pero aquí dice miren si olvida o pierde la contraseña dice oiga lo que dice la página de support punto microsoft punto com y dice y cito microsoft no puede recuperarla y entonces me gustaría abrir un debate de eso pueden abrir su micrófono que piensan ustedes de esta advertencia que es una advertencia que es una advertencia la que da la que da eh microsoft aquí ahorita se la voy a mandar quiero ver si puedo recortar para que ustedes vean que no me lo estoy inventando si vamos a ver ok quiero guardarla para que vean que no es mentira yo no miento para que ustedes vean lo he tomado de la propia página de 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 microsoft sí dice si olvida o pierde dicen la contraseña microsoft o sea la gran compañía microsoft no puede recuperarla veamos solo con eso me voy a quedar me gustaría ver a los me gustaría verlos a ustedes en este momento y me gustaría escuchar su comentario que piensan ustedes de esto alguna alguna opinión pues solo comentar que las personas que diseñaron esto tuvieron que haber sido máster para que para que la aplicación no deje entrar a otra persona sin la contraseña entonces tuvieron que haber sido bien bien inteligentes bueno un comentario muy bueno en pro de los programadores verdad pero póngase hay hackers dice el compañero bueno si ni ellos lo pueden hacer campos como cree que lo van a hacer los hackers ajá solo es un comentario no no por eso le decía por eso le preguntaba que si yo sé que existen los hackers y todo eso verdad pero si ni ni el mismísimo microsoft va a poder aunque hackean a la apple muy bien ahora imagínese esto verdad correcto ahora bien el segundo punto dice no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña estos sean seguros debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de excel que contengan información personal como números de tarjetas de crédito números de seguro social identificaciones de empleado entre otra información mire yo que yo sepa a ningún en ningún trabajo a mí me han pedido mi tarjeta de débito o de crédito verdad mucho menos la información que que reside en la tarjeta así que eso sería un tanto complicado al menos a menos de que sea que sea un archivo que yo lo hice y que y que y que yo le puse esa información verdad pero de lo contrario eso no se maneja alrededor de oficina hey mira tenés el archivo donde está tu cuenta de banco o sea como que no es muy este punto como que no es muy no es muy digamos lógico digámoslo así y el tercer advertencia dice la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad simplemente dice impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo bueno o sea un yo para mí esta estas advertencias están pues muy mal estructuradas la verdad primero a mi ver segundo si ellos son los dueños del software porque no se pueden hacer cargo de recuperar una contraseña en un software de ellos ajá porque creen que creen ustedes que podrá estar pasando ahí si ya leyeron bien las tres advertencias cuando yo vi este tema yo me quedé en la nube mejor me quedé en la nube en la nube de 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 google driver ¿por qué? porque obviamente no me están dando más seguridad exacto se están lavando las manos al criterio del usuario pero el usuario no es programador ustedes algunos de ustedes no tendrán conocimiento de lenguajes de programación o por lo menos de algoritmos vaya entonces obviamente el entender cómo funciona un software de una suite de una corporación como lo es microsoft híjole o sea entonces nosotros ¿qué estamos haciendo ahí? entonces esta es una de las grandes desventajas que presenta excel con respecto a la seguridad en los archivos ok entonces aquí lo único que usted puede hacer lo único que usted y yo podemos hacer es encriptar el archivo correcto pero Lorena si usted crea algo tiene que crear o sea tiene que pensar en el abanico de opciones que se generan alrededor de lo que usted crea por ejemplo le voy a poner un caso imagínese que Lorena inventa un dispositivo que puede identificar sin pinchar el dedo el tipo de sangre si tiene alto el azúcar si tiene alto el colesterol si tiene alto los triglicéridos con solo un toque entonces exacto a eso iba a llegar yo imagínese Lorena que usted inventó eso pero y qué tal si en el andar usted no pensó en un posible fallo de su dispositivo y después viene la gente y le reclama a usted es lo mismo que está pasando acá como dice el compañero no pensaron en todo el abanico de opciones que genera el crear un producto no sé si Lorena me doy a entender si por ahí Lorena tal vez nos contesta ok o sea si usted crea algo usted debe de crear debe de pensar en todo el abanico de opciones usted no solo va a pensar de del producto para enfrente de usted usted debe de pensar hacia arriba hacia abajo hacia los lados de frente por detrás debe de pensar en todas las posibilidades que salen de 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 tener ese producto en el mercado qué tal si por ahí viene y sale un fallo por ejemplo en donde una persona eh validó su su producto lo usó y todo y y resulta que no tenía azúcar en la sangre y se empieza a medicar entonces usted tiene que haber pensado en decirle que este es un dispositivo que auxilia no que que si en verdad llegas a tener un valor cercano a los valores propios de tener azúcar en la sangre debe de hacerse un examen eh eh de rigor como le llaman no atenerse al dispositivo porque qué tal si el dispositivo tuvo una variación hubo un error en la lógica o en el o en el en las tomas de la de la de la de ese valor o en los cálculos de ese valor y la persona viene y se empieza a automedicar qué es lo que va a pasar con una persona que se medica en este caso para la para el azúcar en la sangre tiende a caer en codependencia o le resulta que al final si tiene la enfermedad entonces ojo por eso lo que decía Iván es muy cierto o sea yo no puedo crear algo y dejarlo a que a que lo usen va y cuando lleguen a a cierto elemento como en este caso el del nivel de seguridad me dejen a mí a que lo use o que no lo use al final realmente la potencia de Excel no está en la seguridad o sea si si lo vemos desde el punto de vista de de trabajo usted ocupe Excel para para análisis para gráficas para gráficos dinámicos para bases de datos no muy no muy grandes o sea Excel da el ancho pero cuando hablamos de la seguridad de que da Excel o sea ahí es una de las de las desventajas que tienen entonces como les decía para poder impedir que se hagan cambios en las hojas de cálculo de nuestro archivo debemos de hacer lo siguiente en el menú o ficha revisar ubicamos el grupo de proteger de protección y seleccionamos proteger libre si en él se mostrará el cuadro de diálogo y ahí deberemos de especificar una contraseña algo muy importante acá cuando nosotros le ponemos una contraseña Excel nos vuelve a pedir la misma contraseña para validar la petición de de proteger la hoja con contraseña si entonces después de esta ventana nos va a pedir nos va a aparecer otra ventanita más pequeña parece más o menos como de esta de esta porción que estoy seleccionando ahorita déjenme y se las marco más o menos la otra ventana tendría como este tamaño y tendría los botones de aceptar y cancelar si entonces volvemos a escribir la contraseña y le damos aceptar y automáticamente ya nuestro archivo ya tiene que ya está protegido la hoja de 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 nuestro libro ya estaría protegido para contra escritura digámoslo así ok eso es lo que pasaría en este caso las opciones que aparecen seleccionadas dice o sea estas que aparecen acá seleccionar celdas bloqueadas o seleccionar celdas desbloqueadas dice las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada o sea que eso le van a aparecer a usted así siempre son seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja si quitamos la marca de estas cajas de selección entonces nadie podrá seleccionar las celdas si no solamente ver la información en pantalla o sea en otras palabras que si seleccionamos de la celda que esté bloqueada si podríamos hacer una copia pero modificar lo que está ahí no podríamos eso es lo que nos da a entender con esto que está acá si si quitamos las marcas dice estas celdas de selección entonces nadie podrá seleccionar las celdas si no solamente ver la información o sea que quedaría en un modo de lectura por decirlo así ok o sea que es importante que esas dos al menos estén checadas ok y por acá está dice ahora ya aprendimos cómo bloquearlas si haciendo el proceso de la ficha revisar en proteger hoja entonces si yo comparto el libro se lo envío a campo a mendoza a luz de maría para que llenen algunos datos ellos y luego me lo re me lo reenvíen yo puedo ahora desproteger el libro para yo modificarlo entonces al pulsar el botón aceptar se solicitará confirmar la contraseña que se especificó previamente y entonces la hoja si va a quedar nuevamente desprotegida es decir no se le va no va a poner resistencia ante quien la creó en ese caso yo como el creador y dice que para proteger para poder modificar la hoja deberá pulsar el botón desproteger de la hoja desproteger hoja perdón en la ficha revisar o sea que en la misma ficha donde protegimos ahí desprotegemos Excel solicitará la contraseña y una vez que hayamos proporcionado la contraseña podremos realizar las modificaciones que estimemos convenientes en la hoja mire si entonces esto es en la parte de las hojas si el libro se va a poder abrir lo voy a poder ver posiblemente pueda seleccionar pero no voy a poder modificar si estamos muy bien ahora bien esto es proteger hoja ya lo vimos ahora proteger un libro dice por acá ese es el otro tipo de protección que podemos aplicar que es el que da protección a un libro lo cual significa que va a proteger su estructura verdad es decir que nadie podrá insertar nuevas hojas vaya si el proteger hojas no me permitía modificar las celdas el proteger libro no me va a permitir que yo agregue hojas en el libro o las elimine las hojas que aparecen en la parte inferior a esas me refiero a las que aparecen en forma de pestañita las hojas ya existentes obviamente no la va no las vamos a poder ni eliminar y no vamos a poder agregarle nuevas hojas es importante dice acá es importante notar que proteger un libro nos impide modificar las celdas de una hoja para proteger las celdas tendríamos que aplicar adicionalmente el método anterior vaya a eso es a lo que quería llegar si yo protejo el libro el libro me protege a mí de modificaciones de agregar o eliminar hojas de mover una hoja o moverla de aquí para allá pero si yo quiero que esas hojas no se les modifiquen nada entonces tengo que activar también proteger hoja no sé si me doy a entender en este caso exacto exacto campus yo ahí lo que voy a hacer es que si por ejemplo si correcto tiene toda la tiene toda la razón lo que estamos buscando es que solamente las personas que a las que les compete puedan tener acceso a modificar información mientras que las personas que no no les compete esto solamente eh vaya lo voy a poner un ejemplo vaya no es no es un ejemplo muy muy rebuscado pero imagínese que yo le doy yo estoy yo soy el administrador verdad de una empresa y por otra razón el internet no funciona que raro entonces tengo que hacer uso de una USB y enviarse y enviarle mi USB a el encargado de planilla por ejemplo al área financiera entonces se la doy a mi secretaria y mi secretaria se la pasa a la secretaria del área financiero y la secretaria del área financiero se lo pasó a una persona ahí que estaba aprendiendo y al final como que pasó por cinco personas ok entonces lo más probable es que eh ninguna de las personas intermedias haya tenido acceso a ver el archivo bueno eso se supone verdad eso es cuestión de integridad profesional pero acuérdense que no todos tenemos la ética profesional para respetar y podría ser que más de alguno pues sacó una copia o extrajo exactamente para 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 este ejemplo el mismo archivo que yo le enviaba a la persona de el área financiera entonces esa persona obviamente ya interceptó pero si yo le puse proteger libro y proteger hoja verdad o encriptar archivo no va a pasar nada porque solamente yo y la otra persona a la que le envió la USB va a tener acceso a las contraseñas para agregarle información si yo sé que tal vez no es un ejemplo muy muy amplio pero es un ejemplo que puede darse en la vida real si no sé si se logra entender un poco más si acá está lo que les decía de proteger el libro miren si proteger estructura y ventana y nos pide contraseñas le damos a aceptar y nos vuelve a pedir la contraseña y le volvemos a escribir y le damos otra vez aceptar entonces ahí nosotros ya estamos asegurando que nadie pueda modificar lo que estamos viendo de las estructuras o la ventana de de Excel en este caso preguntas hasta acá hemos visto dos de las tres formas de proteger el libro de Excel nos falta el de encriptado preguntas preguntas nadie quien ok Iván quienes de ustedes ya habían ocupado algún tipo de seguridad en Excel me gustaría levantar la mano acá en Zoom por favor quienes ya han usado un tipo de algún tipo de seguridad de estas Damián dice que sí Josué alguien más los demás Yahaira dice que no Mardo dice que sí ok Iván dice que no muy bien Karina dice que no Wendy no Lorena dice que no Eric ya ha usado algún tipo de seguridad en Excel ok de estos tipos o será que ya usó este que voy a ver que voy a ver a continuación el que está en la presentación ahorita ok bueno seguimos este es el tercer la tercera forma de darle un poco de protección a nuestros libros de Excel el último método que mostraremos en esta ocasión es el método de cifrado cifrado con contraseña dice que este método solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo para utilizar esta protección en nuestro libro debemos ir a la ficha archivo y seleccionar la opción información donde observaremos un botón que dice proteger libro en él damos clic y buscamos y pulsamos perdón la opción que dice cifrar con contraseña al hacer eso Excel nos va a pedir una contraseña nos la pide una vez y luego nos la pide una segunda vez para constatar para comprobar la contraseña una vez protegido la próxima vez que se intente abrir el libro de Excel solicitará la contraseña algo muy interesante miren le voy a decir con esto si usted no guarda usted tiene que guardar después de haberle puesto la contraseña si estamos usted tiene que guardar después de que le ha aplicado la contraseña porque al retornar y abrir el archivo ya Excel ya estará bloqueado en ese sentido en ese sentido pero ese archivo ok voy a abrir un blog de notas por acá si y este en este blog de notas vamos a ocupar las contraseñas más difíciles que existen la contraseña uno la contraseña dos y la contraseña tres ok la voy a tener por acá solamente para copiar y pegar por aquí iniciaron dos comentarios vamos a ver la uno dos cuatro dicen no es la más fácil muy bien entonces visto esto verdad dice que si no se especifica la contraseña adecuada obviamente que no se va a poder abrir el libro y por lo tanto no se podrá ver el contenido del archivo eso es para agregarlo y para ir a revisar ahora bien si queremos quitarle la contraseña descifrado dice que para remover este tipo de protección debemos de seguir los mismos pasos anteriores solo que en lugar de cifrar con contraseña tendremos que pulsar donde dice quitar remover la contraseña si eso lo vamos a hacer a continuación ok vamos a abrir un archivo de excel permítanme un momento que quede así que posso con esto Aproximo río. Muy bien, vamos a buscar uno por acá. Ah, ya sé. Fíjense que, vamos a abrir una, una de base de datos, quiero ver. Ok, es una plan, una planilla, una plantilla nada más. Bueno, vamos a hacer este. Suponiendo que este es nuestro libro, este libro ya está guardado. Sí. Vamos a asumir algunos, algunas cuestiones por acá. Primero, vamos a. A ponerle contraseña a esta hoja. Fíjense bien que yo voy a colocar acá hoja uno y hoja dos. Sí. Ok, vamos a bloquear esta primera. Nos vamos a datos. Perdón, en revisar y le damos proteger hoja. Sí. Ok, proteger hoja. Vamos a ver si le pongo eliminar filas y eliminar columnas. Y ahora le voy a colocar acá, por ejemplo, una contraseña. Se recuerdan que teníamos por ahí una ya encriptadísima, verdad? Por acá está. Por acá está. La vamos a copiar una vez y le damos a aceptar. Segunda vez y le damos a aceptar. Ok. Ya el libro ya está protegido. Ok. Mira. La celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Si yo vengo a hoja dos. Estas. Estas no están protegidas. Solamente el de cotización uno. Esa era columna. Ahora fila. Miren. No puedo. No, no tengo el permiso. Por eso tendría que darle desproteger. Vamos a darle desproteger nuevamente. Me pide la contraseña. Se la ponemos. Hoy sí, miren. Bien. Vean. Hoy sí tenemos acceso a eliminar filas, columnas y también filas. Sí. Seguimos. Vamos a volver a proteger hoja. Le vamos a quitar estos dos y ahora le vamos a poner. Vamos a ver. Eh. Quiero ver. Vamos a ver. Permítanme. Vamos a poner. Vamos a ver este. Seleccionar celdas desbloqueadas. O bloqueadas. Sí, está bien. Bien. Bueno. Vamos a ver, eh, digamos, hipervínculo, por ejemplo. Vamos a volver a poner la misma contraseña. Sí. Y si yo vengo. Mira. No me permite hacer nada. A ver. Sí. Solamente puedo ver. Sí. Solamente tengo acceso. A ver, dice. La celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Eso es lo que nos da. Mira. Sí. Vean. Vamos a desproteger nuevamente. Porque ni seleccionar podíamos. Se fijaron. Porque le había quitado estas dos. Hoy le voy a dar aquí clic. Hoy sí, ve. Pero vean. Vínculo. ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué? Agregar un. Un vínculo. Ni con la combinación. Control. Alt. K. Tampoco se puede. ¿Ven? Entonces estamos protegiendo. ¿El qué? Él. La hoja. Porque en estas otras sí puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Y vean. Yo sí puedo copiar. Aquí sí puedo copiar. Vean. Y lo puedo pegar acá. Y esto lo voy a pegar. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Por ejemplo. Sí. Eso sí podemos hacerlo. Pero aquí ya restringí para hacer un vínculo. Miren. Ok. ¿Puedo escribir algo? No. Miren. No puedo. Me queda como que si fuera de solo. Lectura. Vamos a desproteger el libro. Ok. Hoy sí. Miren. Ok. Estamos. Ahora vamos a ver con. Ya vimos proteger hoja. Hoy vamos a proteger el libro. Miren. Le vamos a dar un clic. Y hoy vamos a ocupar la segunda. La segunda contraseña. Miren. Le vamos a poner acá. Estructura. Le damos a aceptar. Y otra vez. Y aceptar. Ahora. Con esta protección. Del libro. Yo puedo escribir. Puedo agregar. ¿Verdad? Puedo efectuar ciertos elementos. ¿Sí? Pero vean esto. Si yo muevo esta hoja para acá. No puedo. Miren. O si quiero eliminar. No puedo. Miren. O si quiero agregar otra hoja. ¿Qué pasa? No puedo. No puedo porque está. ¿Cómo está el libro? El libro está. Protegido. Protegido contra estructura. ¿Sí? Contra estructura. Hay que tener en cuenta eso. Proteger libro es la estructura de nuestro libro. ¿Sí? Se lo vamos a quitar. Volviendo a colocar nuestras contraseñas. Miren. Ahora sí, miren. Ahora ya puedo agregar. Ya puedo mover. Ya puedo hacer esto. Ya puedo eliminar. Miren. ¿Sí? Diga, Zayda. ¿Qué decía de lo de protegido? Perdón. No, nada. Solo decía protegido cuando preguntó si estaba o no estaba. Ah, ok, 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 eso. Perdón. Muy bien. Entonces. Eso es concerniente a proteger esto. ¿Sí? Ahora nosotros, yo les quiero dejar de tarea este, esta opción. Miren. Permitir editar rangos. ¿Sí? Vaya. Yo tengo esto. Tengo mi hoja. ¿Sí? Tengo esta hoja. Nada más. Vamos a quitar todas las demás. ¿Sí? Tengo esta hoja. Nada más. Entonces tengo estos elementos acá. Miren. Entonces la persona va a llenar solamente esto de acá. ¿Sí? Solamente esto. O sea, yo solamente necesito que tenga acceso a eso. ¿Sí? Entonces aquí está. Miren. Permite configurar la protección por contraseña en rangos y elegir los usuarios que pueden modificar esos rangos. Hay una, una vez configurada, haga clic en proteger. Dice. Eh. En proteger hoja para activar los rangos protegidos por contraseña. Ok. Entonces. Venimos acá. Le vamos a dar nuevo y vamos a seleccionar el primer rango. Este sería como lo primero. Esto es todo lo que pueden tocar y modificar. Miren. ¿Sí? Y la contraseña del rango va a ser esta que está acá. Ok. Le vamos a aceptar otra vez la misma contraseña y aceptar. ¿Sí? Ahora tenemos que darle proteger hoja. Y aquí tenemos que poder seleccionar celdas desbloqueadas. Digámoslo así. Le vamos a poner la misma contraseña. Vamos a ver si nos funciona. Aceptamos y aceptamos. Ok. Para míren. Ok. ¿Sí? Todo lo demás no lo puedo tocar. Miren. ¿Sí? A excepción de esta parte de acá. Pero puedo escribir acá. Eh. Computadora. Intel. Pentium. El precio unitario es de 670. El precio unitario es de 670. Es 1. Y el impuesto no lleva. Luego venimos acá. Y le ponemos que de RAM. Tiene 16. Disco duro. SSD. De estado sólido. De 1 terabyte. Esto vale. Póngale. 276 dólares. Eso sería 1. Y eso es todo. Miren. Pero esta parte de acá. Yo no la puedo modificar. Miren. Miren. Esta parte de acá. No sé por qué. Pero no. Yo la. No la dejé. No la permití. Pero. Está bien. Porque son datos que. Que son necesarios. Que se modifiquen. Vean. Pero miren todo lo demás. ¿Qué pasa? No la puedo. No la puedo modificar. Entonces. Está. Protegido. Y solamente puedo. Modificar. Porque esta parte. Tampoco la puedo tocar. Miren. ¿Sí? Aquí podemos poner. Clientes. Juanperas. ¿Verdad? Vamos a poner. Que es de. Es de. Ciber. Ciber Terra Nova. S.A. D.C.B. Vamos a poner. La Paz. San Vicente. Teléfono. Ok. Y aquí estaría. Lo de. Lo de. Quien hace. La cotización. Entonces. Vean. Lo que hemos hecho. Ahora. Tenemos este elemento. Ahora. Desproteger la hoja. Que tenemos que colocar. La misma contraseña. Y. Y. Aquí lo que tenemos que hacer. Para esto. Es. Eliminar. Miren. Le damos a aplicar. Y aceptar. Y ahora. Podemos. ¿Qué? Podemos modificar. Toda la hoja. Hoy. Sí. Vean. Puedo borrar hasta lo que no debería. De este formato. Sí. Y para terminar. Sí. Vamos a ver. En la última forma de protección. Solamente. Les voy a dejar de tarea. Que. Eh. Investigue un poco más. Sobre esta opción. Sí. ¿Verdad? Cómo hacerlo un poco más personalizado. Ok. Y la última forma de. Proteger los archivos. En Excel. Sí. Lo vamos a ver a continuación. Sería. El paso. El primer paso sería. Archivo. Nos vamos a ir a. Lo que es. Eh. La opción. Información. Y aquí en información. Dice proteger libro. Miren. Aquí en proteger libro. Le damos un clic. Y aquí la segunda opción dice. Cifrado con contraseña. Entonces le damos un clic. Y nos va a pedir una contraseña. Vamos a ocupar la última contraseña. Que ocupamos. ¿Verdad? Le damos aceptar. Y nuevamente. La escribimos. Aceptar. Y vean que ya quedó. Ya dice que está protegida. Se requiere una contraseña. Para abrir este libro. Salimos de acá. Guardamos. Ojo. Que lo. 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 Lo que tendríamos que hacer. Y ahora le damos. Cerrar. Ok. Ahora vamos a abrir el libro de Excel. pero quiero que vean lo que sucede cuando lo. Cuando le damos clic. Solamente quiero ver. ¿Cuál era el libro? Ustedes. No me aparece aquí en lo de inmediato. Pero bueno. Vamos a abrir Excel. Era plantilla. Código. Código. Codización. Entonces le damos un clic. Y miren el panorama que me abre Excel. Me muestra algo. ¿Verdad que no? No me muestra nada. ¿Puedo hacer algo aquí? Nada. Miren. No me muestra ni una hoja. No me muestra. No puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque está protegido con contraseña. Entonces venimos. Le damos. Le damos aquí. Escribimos la contraseña. Y al darle a aceptar. Excel nos permite ahora sí. Ver el archivo de Excel. ¿Sí? Esto es para protegerlo. Vean. Archivo. Información. Proteger libro. Cifrar con contraseña. Nos pide la contraseña dos veces. Guardamos. Cerramos el libro. Y automáticamente ya tenemos. Nuestro libro protegido con contraseña. Contraseña. Ahora. Para terminar. Para terminar. ¿Cómo le quito la protección? La protección se la vamos a quitar. Siguiendo los mismos pasos. Como cuando le pusimos la contraseña. Miren. Archivo. Información. Proteger libro. Cifrar con contraseña. Y lo único que vamos a hacer aquí. Es borrar esos puntitos. Y le damos a aceptar. Miren. Y se le quita la seña acá. Se le quita la seña. Salimos de acá. Y le damos guardar. Salimos de Excel. Y ya una vez que está guardado el libro. Volvemos. Digamos que lo volvemos a abrir más adelante. Le damos un clic. Plantilla de cotización. Y ahora Excel nos muestra. Como que si no hubiera pasado. Nada. Si. Quisiera. En este momento. Saber si hay alguna pregunta. Alguna duda. Sobre lo visto el día de hoy. Vamos a ver. Dicen por acá que no. Todo está claro. Claro como la horchata. Claro como. Ajá. Como que está claro. Claro. Veamos. Ya le saben. Las contraseñas. No lo siento. A veces hasta a mí mismo. Se me olvidan las. Las contraseñas. Más que todos los pines. Ahí si la regamos. Miren. Muy bien. Correcto. Así es como dice la compañía. El compañero Iván. Dice por ahí. Verdad. Así es como se protegen. Las fórmulas. Correcto. Sí. Nosotros vamos a proteger. Una fórmula. Verdad. Y está automáticamente. Obviamente. Nosotros lo que vamos a hacer es. ¿Cómo se llama? Controlar. Controlar que nadie modifique. Las fórmulas. Porque si lo hacen. Obviamente. Le están cambiando algo. A lo que nosotros estamos haciendo. Y a eso ya no se vería. Digámoslo así. Muy. ¿Qué? Muy bien. Porque cambiaría todo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Préstamos? ¿Préstamos? Préstamos ya no hacemos. ¿Todavía en Iván? Bueno, por ahí les dejé ya. Lo que es la asistencia del día de hoy. ¿Verdad? Espero que. Lo hagan antes. ¿Verdad? No lo dejen. No dejen para más tarde. Lo que pueden hacer ahorita. ¿Verdad? Por favor. Porque después me dicen. Mira. No lo pude llenar. ¿Verdad? Entonces. Sí. Ahí ya no les puedo ayudar. Es cosa de ustedes. Los que no apliquen. La asistencia. Muy bien. Hemos llegado al final de la clase. Solamente recordarles. Que tenemos que estar entrando. A la plataforma. A hacer los laboratorios. Hasta esta altura. Si no me equivoco. Si no mal me equivoco. ¿Verdad? En el caso de este. De esta semana. ¿Cuántos laboratorios tienen? Tiene esta semana. A ver. ¿Quién me dice? Tiene tres. ¿Verdad? Entonces. En teoría. En teoría. Hasta hoy. Usted debería de haber ya terminado los tres laboratorios. ¿Quiénes ya terminaron los laboratorios de esta semana? ¿Verdad? Levántenme rapidito así la mano. Por favor. La manita. ¿Ok? Veamos. Levanten la mano. ¿Quiénes ya finalizaron? Los laboratorios de esta semana. ¿Ok? Entonces. Queda. Eh. Queda nada más. Trabajar con las tareas. ¿Verdad? Vaya. La tarea de hoy. Es sencilla. Armen un libro. ¿Sí? Sobre una. Sobre. Ya hicimos una factura. Tienen. Creo que tienen un elemento de factura. Armen una factura. Por favor. Un formato de factura. Me le ponen una contraseña descifrado. Y me mandan la. El archivo con. Con contraseña. Y en un blog de notas. Me ponen la contraseña. Y yo lo voy a estar revisando. En el dry. Sí, claro. No hay ningún problema. Seguro. Pueden usar el de ayer. No hay ningún problema. ¿Ok? Solo que no se les va a olvidar. Adjuntar. O sea. Van a subir el libro de Excel. Y van a subir el blog. De notas. Con la contraseña. Si alguien me manda. Un archivo. Con contraseña. Y no me mandó el blog. Eh. Tiene mala nota. En ese ejercicio. Así que. Pasa feliz noche. Y nos vemos. El día de mañana. Para finalizar la semana. Bendiciones. Gracias. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.